Bueno, yo enfrento varios problemas. El primero es que quiero contar muchas cosas. El segundo es que la mayor parte de esas cosas tienen poco que ver con lo que se ha dicho hasta ahora. El tercero es que hablo muy rápido. Y el cuarto es que soy tan analógico que no he traído ni PowerPoint. Estoy realmente en un 1.0 grave. Bueno, yo vengo a contar una experiencia muy pequeña pero que quizás pueda ser interesante de autoorganización en el ámbito del trabajo de un grupo de guionistas que trabajamos en la industria audiovisual, vamos a llamarla tradicional, en concreto en la televisión. Y que, bueno, personalmente me hace mucha ilusión que el Free Culture Forum allá nos haya invitado porque es evidente que no lo ha hecho por la importancia objetiva de nuestra propuesta, sino por quizás porque pueda ser útil para ver otros ángulos de esta cuestión del dinero y de las empresas y demás. Todo lo rápidamente que pueda. Básicamente, yo vengo a contar una experiencia que se llama Cairos Transmedia, que podríamos definirlo como una empresa de servicios de guión que viene de una experiencia anterior que se llamaba Primera Versión. Para quien conozcáis el ámbito de la escritura de guiones, en general, cuando trabajas en la tele, lo primero que entregas es una… cuando tienes una versión definitiva de guión, entregas una cosa que se llama la Primera Versión, que se corrige y te la devuelven, ¿vale? Y de ahí Primera Versión, súper original. Entonces, básicamente éramos un grupo de guionistas que trabajábamos en una serie, llevábamos bastante tiempo, estábamos cansados y aburridos y nuestras condiciones objetivas de trabajo eran muy buenas. En la tele se paga bien y se trabaja con toda una serie de estreses y sufrimientos, pero digamos que comparados con la industria informática, por ejemplo, pues somos gente que vive bastante feliz. Por tanto, el deseo de lanzar una iniciativa no venía de las condiciones objetivas del trabajo, sino de las condiciones subjetivas. Básicamente, lo que nos apetecía era contar otras cosas. Esto es algo que jamás le habríamos podido explicar a un sindicalista. Un sindicalista nos habría preguntado si queremos tener trabajo fijo y a cuánto nos lo tienen que pagar. Nosotros no queríamos trabajo fijo y queríamos otra cosa. Entonces, pues empezamos a… generamos una serie de proyectos y lo que hicimos fue copiar a otros compañeros de la industria, como por ejemplo la gente que trabaja en sonido, que ante una dinámica en la que las productoras sistemáticamente externalizaban la producción de toda una serie de elementos de lo que se llama el service a la hora de hacer las series, generando condiciones laborales cada vez peores en el ámbito de, pues en este caso del sonido, de la fotografía, o de todo el tema de máquinas, pues se habían conformado como empresas. Es decir, la opción de convertirse en una empresa no era la del empresario tradicional, sino la sindical. Formábamos empresas, formamos empresas para defender nuestros derechos. Es una cuestión bastante paradójica, que genera una serie de paradojas cada vez más grandes, pero que nos resulta muy, muy interesante o que el proceso que hemos seguido ha sido muy interesante. Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta es que había un montón de productoras que no tenían un equipo fijo de gente que desarrollara proyectos para cadenas de televisión y lo que organizamos fue un grupo de guión que daba ese servicio, exactamente igual que otra gente da la cámara, no solo el aparato, sino sus saberes en torno a eso, nosotros dábamos el guión. Eso nos permitía dos cuestiones. La primera era que en la mayor parte de los casos el proyecto nacía de nosotros, es decir, éramos nosotros los que generábamos las ideas que les vendíamos a las productoras, aunque en algunos casos también se daba en la dirección contraria, las productoras tenían ideas que nos contrataban y nosotros las desarrollábamos para ellos. El modelo de negocio se basaba principalmente en lo que podríamos llamar I más D, es decir, la inversión que hacen las productoras en proyectos que generalmente no llegan nunca a producirse. Eso generaba un dinero que para nosotros era suficiente para vivir y que ocasionalmente también llegaba a ser series en emisión, pero no era lo habitual, por decirlo de alguna forma, sino que el día a día era más bien proyectos que nos encargaban para ver si se conseguía y no se conseguía y no pasaba nada, ellos pagaban menos dinero que si se hubiera conseguido. Esa era una parte del acuerdo. La otra parte del acuerdo era que nosotros, en caso de que la serie llegara a producción, perdón, en caso de que la serie se llegara a vender a una cadena, nosotros teníamos unos derechos asociados a eso. Los derechos asociados, de nuevo, no estaban exclusivamente basados en las condiciones objetivas de trabajo, sino en el control que nosotros íbamos a tener sobre el producto que se había vendido. Era mucho más importante eso que cualquier otra cosa. Ese es un poco el marco general en el que sale esta idea. En el proyecto estábamos ocho guionistas. Durante dos años funcionó bastante bien y en un momento dado tuvimos un problema de escalabilidad porque básicamente no teníamos proyectos suficientes para mantener rentas para ocho personas. y lo que hicimos fue, en vez de tener una gran discusión o tener una tremenda bronca, nos dividimos en pequeños reinos de taifas que, en caso de que surjan proyectos, que generan estos proyectos de desarrollo y que, en caso de que los proyectos vayan bien, cooperan entre ellos de tal manera, porque nos dimos cuenta que, aunque éramos ocho no multiplicábamos por ocho nuestra capacidad de generar proyectos. Y, entonces, yo y otro chico y, posteriormente, un par de personas más, conjuntamos esto que ahora se llama Cairos Transmedia. Cairos Transmedia empieza exactamente con la misma filosofía. Le vendemos proyectos, le vendemos guiones, ideas de guión a productoras para que los lleven a cadenas y empezamos a trabajar en estos términos, habiendo descubierto una cosa bastante importante, que es, en las fases anteriores de nuestros trabajos, lo que hacíamos era una negociación persona-empresa. Y aquí lo que negociaba era un logo, una marca colectiva, que se relacionaba con la empresa de tú a tú. Esa marca colectiva, además, nos obligaba al interior del proyecto a discutir entre nosotros las condiciones en las que queríamos desarrollar el trabajo, cosa que en el ámbito del guión y en el ámbito de la producción audiovisual en general no se hace. Haciendo eso, descubrimos que nuestras condiciones de satisfacción subjetiva sobre lo que hacíamos y las condiciones subjetivas de nuestro trabajo eran mejores. Es decir, estábamos más contentos, cobrábamos más y teníamos más control sobre el proyecto. Bien, lo que ha sucedido en el último año, que sé que tengo poco tiempo y no me quiero enrollar, es que se ha dado una dinámica en la que esa cola de I más D, que era la que permitía que los proyectos nos vinculáramos a las productoras para venderle a las cadenas, se ha empezado a quebrar. ¿Por qué? Porque, con la excusa de la crisis, las cadenas lo que dicen es no tengo dinero para pagar el I más D. Entonces, lo que te propongo es tú me das el proyecto, yo lo llevo una cadena, si el proyecto sale, cobramos todos, si el proyecto no sale, no cobra nadie. Y entonces tú dices, eso se llama externalizar el riesgo. Es decir, la dinámica con la que empezó esto, que era que nosotros teníamos que formar empresas porque habíais ido externalizando las condiciones laborales y habíais ido construyendo unas condiciones laborales que nos dejaban cada vez más individualizados y en las que los sindicatos no nos permitían tener una relación de tú a tú con la empresa y los sindicatos en general, que es independientemente de que sean más o menos cañeros, era una imposibilidad del propio mercado de trabajo y del ámbito en el que nos movíamos, en ese contexto lo que encontramos es este chantaje. Entonces, bueno, tuvimos una discusión bastante divertida, la verdad, en la que por un lado decíamos no les podemos decir que sí, pero por otro lado decíamos vale, ¿y entonces qué hacemos? porque nuestra fuente de ingresos es esta, ¿no? Entonces, finalmente dijimos que no sobre un argumento que era este de la externalización del riesgo, mandamos un mail muy educado a las productoras que empezaron a proponernos este modelo de negocio y un poco el análisis que hacíamos era que en ese momento las productoras se habían convertido básicamente en intermediarias, que lo que tenían era un capital simbólico de negociación más fuerte que el que teníamos nosotros, ¿no? O sea, yo voy a un sitio, yo soy X y X tiene una relación con la cadena determinada que es más potente, ¿no? Entonces dijimos, bueno, como no tenemos nada que perder antes de o irnos al par o generar esta nueva o disolvernos y volver a trabajar, digamos, en la industria de manera normalizada uno contra uno, ¿no? que el guionista solo en su proyecto o no sé qué, vamos a hacer una apuesta, vamos a hacer una apuesta, vamos a hacer una locura, que es vamos a ir directamente a las cadenas porque básicamente no tenemos nada que perder. Entonces, en esa dinámica de no tener nada que perder hemos descubierto dos cosas. La primera, es verdad que es muy difícil que una cadena de televisión rompa, es decir, genere acuerdos nuevos porque implicaría romper acuerdos anteriores con estos espacios tan fuertes de distribución y con estas productoras, ¿no? Pero a la vez esas productoras no tienen capacidad para cubrir un determinado tipo de demanda en dos campos. Uno es la red, unos son los contenidos que las cadenas quieren empezar a generar en la red y el otro son los canales de TTT. Los costes de los productos en esos dos canales no compensan a las productoras porque de alguna manera es como intentar mover con una lógica de avispa un buque de 40 cañones, ¿no? No tienen capacidad de reacción. Lo que las productoras están haciendo al respecto en este problema concreto es abaratar, o sea, precarizar las condiciones laborales de las personas que trabajan ahí. Lo que nosotros hemos planteado es otro modelo que es manteniendo las condiciones laborales, adaptar los proyectos para que sean lo más baratos posibles. Utilizando dinámicas de crowdsourcing, no crowdsourcing en el sentido de aquí todos colaboramos pero cobramos nosotros, sino en el sentido de eso que nosotros tenemos que es que yo solo necesito mi portátil que es mío, mi conexión a internet que me la estoy pagando yo y mi cabeza y la de mis compas para escribir un guión, lo tiene exactamente igual el fotógrafo, el actor o la actriz, la persona de producción, etcétera. Es decir, la infraestructura para crear productos, en este caso audiovisuales, de calidad muy baratos sin tirar de los costes está absolutamente a nuestro favor y con esta idea hemos empezado a ir a cadenas de televisión y también a marcas que quieren hacer dinámicas de product placement en la red. Esto está funcionando relativamente bien sobre todo nos está permitiendo una sostenibilidad no lo estamos petando para nada pero nos permite sobre todo como seguir investigando y no dejarnos desfallecer por esa lógica de hay crisis no te voy a pagar etcétera. Creemos que lo más importante y lo que sí que queríamos traer aquí es los conflictos en torno a la cuestión de la precariedad en todos estos ámbitos pueden pasar por otras formas de organización sindical que no son no ya las organizaciones sindicales tradicionales sino que tienen mucho más que ver con la formación de lo que sería la autoorganización de las personas que trabajan y la cooperación entre nosotros y nosotras. Es evidente que para nosotros una herramienta como el crowdfunding puede ser fundamental es uno de los campos donde probablemente nos apetezca intervenir pero también queremos intervenir en la máquina de producción de imágenes mayoritaria queremos entrar ahí queremos infectarla queremos contar otras historias eso es muy complicado pero desde luego no es imposible creo que hay ejemplos o que lo interesante de la experiencia puede ser que cada uno pueda traducir esa lógica a sus ámbitos determinados ayer en la gala de los Oscars hablaba Fanetín del proyecto de copiad copiad malditos eso por supuesto que se podría haber hecho con una dinámica de crowdfunding pero arrancarle a una televisión el tener una licencia copilef es sumamente importante para que haya más licencias copilef para que los recursos que se utilizan en televisiones públicas y privadas se utilicen de una determinada manera y generar dinámicas de ecología digamos de cómo tienen que ser los productos culturales Buenas tardes Hola Te voy a hacer una pregunta muy materialista pero es que tengo un estoy en un proyecto muy parecido al tuyo que bien pero en el mundo del desarrollo web ¿y qué forma fiscal empresarial sois autónomos habéis hecho una cooperativa etcétera porque allí también hay mucha chicha Debido a la discontinuidad en las rentas era muy problemático es decir las rentas en el ámbito del guión son altas entonces en el momento en que hemos podido en el momento en que alguien nos ha contratado para realizar un proyecto nos ha dado bastantes meses de trabajo pero no hay garantías de momento de que dentro de 8 meses vayamos a tener otro ¿vale? Debido a eso en principio estamos funcionando como autónomos pero lo que hemos descubierto es que bueno evidentemente estamos funcionando como autónomos porque por el momento no la dinámica ha sido directamente de servicio en el momento en que nos pusiéramos a producir que implicaría otras dinámicas de contratación probablemente tendríamos que investigar otros modelos pero también es verdad que eso marcaría una ruptura en términos de esa entrada de dinero habría que replantear un poco la estructura de momento la dinámica de autónomos en términos legales la dinámica de autónomos nos ha venido bien porque lo que hemos descubierto es que en relación a nuestros clientes a ellos les da igual la forma jurídica pero no les da igual el logo con el que tú te presentas o sea eso la cuestión digamos que es una cuestión más simbólico política que técnica y hemos funcionado como autónomos todo el rato pero presentándonos como agrupación y no hemos tenido el más mínimo problema cuando ha llegado el momento de los contratos hemos firmado contratos que iban con el logo y luego a cada persona o sea que en vuestra factura aparece el logo del colectivo pero luego tu nombre tu DNI tu dirección de autónomo y fiscalmente cada uno se apaña como puede de momento gracias buenas entonces ¿cómo os dirigís ahora a las cadenas? con el logo la productora X y ¿cómo lo montáis? de cara a la cadena ¿qué sois? bueno nosotros somos una un proveedor de servicios narrativos entonces pues nada nosotros tenemos un nos llamamos Kairos Kairos Transmedia entonces hay que tener en cuenta que partimos de una cierta ventaja que es todas las personas que estamos en el proyecto trabajamos hemos trabajado en series vamos a llamarlas mainstream tenemos experiencia y por tanto tenemos contactos cuando empezamos hicimos un sociograma y dijimos ¿quién conoce a quién? y hicimos nuestro mapa de posibles contactos y alianzas y les interpelamos directamente y eso fue abriendo otro tipo de puertas pero nosotros nos presentamos como pues hola soy Guillermo soy de Kairos Network hemos hecho estos curros tenemos estas ideas y un poco y realmente salvando detalles tipo palabras tipo experiencia sindical autoorganización contamos más o menos lo mismo que hemos contado aquí hola hola Guillermo gracias por la por el relato y por la experiencia en sí tenía dos preguntas una muy muy concreta cuando hablas de bueno ¿qué tipo de contenidos hacéis? si podrías tener algún ejemplo y tal para situarme un poco y luego más allá de la cosa de autónomos y de contratos y tal que supongo que cada uno pues firmará el suyo o en fin ¿no? me gustaría que comentaras algo sobre no tanto las normas explícitas o jurídicas sino las tácitas las que tenéis entre vosotros ¿no? es decir a mí me cabe un proyecto pues participáis vosotros o ¿cómo habéis regulado un poco las normas que no están escritas en el papel sino que son las que aguantan vuestro proyecto de manera humana? te respondo primero a la segunda pregunta de momento lo que hacemos porque esta experiencia de reinos así de taifas cooperando lleva relativamente poco tiempo y en ese tiempo no se ha generado una dinámica de venta que haya llevado a que una cadena termine por comprar y entonces nunca ha habido el nivel de rentas que nos hubiera permitido cooperar entonces lo que hacemos es más o menos mantenernos informados de dónde está yendo la gente de dónde está dejando de ir ¿no? cuando cuando digo yendo quiero decir pues con quién está hablando ¿no? en ese sentido tenemos una dinámica digamos un pacto de no agresión no porque creamos que haya una posibilidad de agresión sino porque realmente una parte de la gente tiene unos contactos y otros tenemos tenemos otros ¿no? y entonces ahí vamos funcionando en el interior del proyecto uno de los motivos por los que también digamos decidimos abrir como diferentes o sea separarnos era también porque el tipo de contenidos el motor de la propuesta empezó siendo vamos a hacer los proyectos que nos apetezcan dentro de que evidentemente son proyectos comerciales con viabilidad no sólo en términos de costes sino en términos de vamos a llamarlo de imaginarios o sea no os penséis que estamos aquí generando unos contenidos que van a ser como una especie de televisión no sé cómo es decir una cosa una cosa es es decir que jugábamos dentro de las reglas del soporte por decirlo de alguna forma o jugamos dentro de esas reglas intentándolas doblar intentando ver cómo de potentes pueden llegar a ser pero sí que hubo un momento en el que la necesidad de renta llevaba a decir bueno realmente ha infectado nuestros cerebros nuestros cerebros es normal porque es bastante terrorífico pero entonces una parte de nosotros entendíamos ese deseo pero no lo compartíamos del todo pero también entendíamos la necesidad de compas por un lado de cobrar y de comer y de pagar los alquileres y de cuidar a los críos y esas cosas y tampoco queríamos tener como una especie de función policial que muchas veces se da en este tipo de proyectos entre gente que viene de ámbitos más activistas y gente que viene solo del ámbito puramente creativo que es cómo mola mientras vamos juntos hasta que propongáis un proyecto que a mí no me mola entonces en ese sentido lo que dimos fue un poco autonomía de generar historias y autonomía para que pudieran proliferar logos de este tipo no teníamos una necesidad como a veces yo creo que se plantea en estas cosas de las nuevas empresas de ser la productora o la empresa que provee no, no queremos que haya mogollón de ellas ya nos apañaremos entre nosotras y nosotros de cómo cooperar de cómo generar renta ahí yo creo que hay mucho que aprender de todo lo que son las redes de trabajo de la economía social y de todas las redes de intervención de espacios como COP57 REAS La Madeja o sea gente que lleva mogollón de tiempo en el ámbito del cooperativismo pero no en el campo de la cultura no en el campo de las nuevas tecnologías y en cuanto a los contenidos en general intentamos que nos guste mucho a la gente que estamos dentro del proyecto intentamos que sean lo más baratos posibles en términos de infraestructuras por poner un ejemplo varios de los proyectos que tenemos son videoblogs videoblogs una persona hablando guionizada o sea cosas realmente muy muy sencillas de llevar a cabo y luego nos hemos encontrado con paradojas gordas como por ejemplo clientes grandes de empresas grandes que querían hacer dinámicas de product placement a priori tradicional ¿vale? y que luego los contenidos que nos pedían eran muy cañeros y que no tenían el más mínimo problema en que los contenidos se movieran ¿por qué? pues porque hay toda una parte de las empresas que promueven este tipo de dinámicas que saben que hay una una dinámica vamos a llamarla perversa o ambivalente en el hecho de que bueno te critican pero te dan importancia pero tienes visibilidad entonces se establece hay un juego en el que digamos que de su lado prevalece la dinámica de al fin y al cabo la gente lo que le llega es el producto y la nuestra que es al fin y al cabo la gente tiene una capacidad para deconstruir que esto es mucho más que un anuncio y que contenido se está se está generando evidentemente es un campo todo este del product placement en red hiper problemático a la hora de generar contenidos pero precisamente porque es hiper problemático nos interesa o sea lo que no tiene para nosotros mucho sentido es mirar hacia otro lado a todos esos campos de experimentación que se están dando desde las empresas primero porque la renta es algo que nos es necesaria y segundo también porque sabemos que la capacidad del nuevo capitalismo o del capitalismo 2.0 de apropiarse de todas las dinámicas interesantes expresivas etcétera es muy fuerte y es más fuerte cuando esas dinámicas deciden abandonar esos campos de batalla muchas gracias Guillermo seguimos luego en los grupos de trabajo